Mediante la cual estamos planteando la autonomía del Ministerio Público. De ser aprobada esta reforma por el constituyente permanente, el Procurador del Estado dejará de ser un apéndice del titular del Poder Ejecutivo. Se plantea la creación del Consejo del Ministerio Público, presidido por el propio Procurador General de Justicia y con una representación de los poderes legislativo y judicial, los cuales serán responsables de conducir precisamente las acciones del mismo, el cual gozará con autonomía contable, financiera, administrativa y dará la oportunidad de que arriben a estas posiciones profesionales del derecho verdaderamente comprometidos con este tema.